Dos fueron los vehículos recuperados por la Policía de Investigaciones de Concepción, los cuales estaban siendo desmantelados por cuatro sujetos, quienes se dieron a la fuga al ver la presencia de la PDI. Tanto el automóvil como la camioneta habían sido robadas solo horas antes. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI no descartó que pueda tratarse de una banda que se dedica al desarme de vehículos en la playa de Boca Sur, en San Pedro de La Paz. Las redes que hemos instalado a través con la comunidad, el trabajo en conjunto, logramos obtener antecedentes que durante la noche estaban dos vehículos, los que están acá recuperados, que estaban siendo desmantelados en el mismo sector donde apareció el vehículo en una oportunidad anterior. Dispusimos la concurrencia personal de la Brigada Investigadora de Robos y efectivamente se encuentran estos dos móviles y cuatro sujetos que logran huir. Por ahora se desconoce el paradero de los involucrados y no se descarta que estén relacionados a otros desarmes de automóviles ocurridos en el Gran Concepción. 23 estudiantes extranjeros llegaron hasta la Universidad Católica de la Santísima Concepción para cursar asignaturas académicas en la Casa de Estudios. Los jóvenes fueron recibidos por autoridades universitarias y provienen de siete países, de América, Asia y Europa. Bueno, la universidad en el fondo tiene convenio con varias universidades del mundo y esta es una manifestación de su convenio. Por consiguiente, las facilidades desde la asistencia al curso, todo el apoyo de lo que ellos requieren, los lugares donde vivir, las necesidades que se han cubierto desde alguna forma, desde su alimentación, de todo eso se encarga la universidad. Los estudiantes de intercambio se mantendrán durante todo el segundo semestre en Concepción. 584 familias de la provincia de Bío Bío se reunieron en el Teatro Municipal de Los Ángeles junto a autoridades regionales. En la oportunidad les entregaron sus títulos de dominio, es que ellos son parte de los 3.000 documentos que se esperan otorgar en la región durante este año. Hace cuatro años que estábamos en espera de este título. De este beneficio. Sí, de este beneficio. Y hoy estamos contentos, estamos bien. La cantidad de títulos de dominio otorgados este 2015 serían el doble que los entregados el año pasado, dejando a la región del Bío Bío como una de las zonas líderes en esta materia a nivel nacional. Autoridades visitaron las obras de reparación de viviendas que se realizan en la Comuna Puerto. Son más de 80 familias de la Villa Lázaro Ucari a las que recibieron un subsidio por 55 UF, otorgadas por el Estado, y que les permitirá mejorar sus techumbres y cubiertas, al igual que la reposición de pisos y la incorporación de sierras perimetrales en las casas. La idea es dar una uniformidad al desarrollo urbano en nuestros barrios y con ello haya un hábitat más agradable, más amable, más inclusivo socialmente que es lo que buscamos en todos los barrios de Talcahuano. Se espera poder sumar más familias beneficiadas durante lo que queda del año.